Pam, 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 pam Gracias mi Dios por haberme escuchado Para ti la gloria es son Y lo cachismo más pegado del momento Lo más finado, fría y only you Rompe, ambo, me gusta mi cachismo Rompe Y de Santiago Rodríguez Mi tres trompetas Junior Fauri Y Paul Ahí Yo bailo más que tú, yo canto más que tú Yo brinco más que tú, yo bailo más que tú Yo bailo más que tú, yo bailo más que tú Yo bailo más que tú, yo bailo más que tú Yo gozo más que tú, yo bailo más que tú Llego al número uno a romper Con todo el que se mete en el medio Me lo llevo yo Y no me pega Coco Tarantita Tampoco digan a mí, soy un tipo peligroso Yo soy tú, tú mismo lo sabes Llega rollando, llega acabando El verdadero monstruo Hiprovisando Todo el mundo chequeando Y lo sano, maquinando Yo bailo más que tú, yo gozo Yo brinco Yo bailo 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 Ay, ay, yo soy tu lobo, lobo Y yo la caperucita Y dime a ver pa' dónde vamos Y para acá ser abuelita Yo soy tu lobo, 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 lobo Y dime a ver pa' dónde vamos Y para acá ser abuelita Y esa sorecota Para oírte mejor Y esa socazo Para verte mejor Y esa marisota Para olerte mejor Y ese rap Para, ay, 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 ay Yo soy tu lobo, lobo Y yo la caperucita Y dime a ver pa' dónde vamos Y para acá ser abuelita Yo soy tu lobo, lobo, lobo Y yo la caperucita Y dime a ver pa' dónde vamos Y también va, va, va El pasito del lobo Tú sabes que es Silvio Si tú lo dices Si tú lo dices Y yo la caperucita Y mi boca es Silvio Guambaldera Guambaldera Tú sabes que sirvió Yo soy tu lobo, lobo